Espero que sonrías cuando escuches las canciones que compongo cada día En ellas envío besos con sabor a cacao Y ya lo sabes, las compongo día a día Espero que sonrías cuando escuchas un te quiero Te quiero, los regalo con sabor a caramelo Te curo que te quiero y mis besos son primero Las lágrimas las seco con amor y mi pañuelo Algunas veces escribo canciones Que ni yo mismo llego a entender Pero generalmente procuro Que sirvan para hacer algún bien Oye 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 Pero tú estás entretenida Sigue jugando tu juego Tú me das siempre sonrisas Que a mí me producen risas Pero tú estás entretenida Sigue jugando tu juego Tú me das siempre sonrisas Que a mí me producen risas Así que espero que si las escuchas sonrías Yo te las dedico con cariño cada día Mis canciones son besos con sabor a cacao Y colorín colorado Este de hoy se ha acabado Se ha acabado